El estancamiento hasta el momento, ese es el diagnóstico que nosotros hemos realizado y con el cual nos vamos de la provincia de Tierra del Fuego y en ese sentido entendemos que todavía no se han dado las instancias procesales que nos permitirían ir acercándonos a la instancia del juicio oral. Nosotros sostenemos que tanto desde lo jurídico como desde lo probatorio existen sobrados elementos para que la causa comience a transitar estas distintas instancias y bueno, eso es lo que justamente estamos solicitando. ¿Cuáles son los fundamentos por parte de la justicia para que esta causa no avance desde el momento de que ustedes han presentado la denuncia? La verdad es que los fundamentos no aparecen del todo claros, pero bueno, lo que hemos tratado es de establecer en nuestra calidad de querellantes algunos vínculos, algunas relaciones que nos permitan interiorizarnos y que incluso nos permitan indicar dónde están los puntos fuertes a partir de los cuales se pueden sortear las eventuales trabas que los órganos jurisdiccionales entiendan que existen y ponernos a disposición también de la justicia para que esto avance. La realidad es que es prematuro, sería aventurado decir el porqué de la inacción, pero sí es nuestra misión como representante de las víctimas de denunciar y de poner de resalto esta situación. Teniendo en cuenta el tiempo de presentación de lo que tiene que ver con esta denuncia, ¿se teme que la misma causa caiga? Caer no va a caer porque hay un organismo fuerte como el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata que lo impulsa, porque son crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles y porque existe un compromiso con las víctimas de llevar esto hasta las últimas consecuencias. El tema es cuánto esfuerzo nos va a llevar, eso no lo podemos determinar, pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más para que esto arribe a buen puerto. En cuanto a lo que es la reunión que ha mantenido con el juez federal, ¿cómo evalúa la misma y lo que han podido dialogar con él? La evaluación es positiva en relación a que hemos sido escuchados, a que hemos podido manifestar todas las inquietudes que habíamos realizado y expresarle el diagnóstico que teníamos. Ahora, como todo, resta ver qué avances se constatan en la investigación. Si bien es cierto que el doctor está interviniendo desde el mes de agosto, entendemos que para el año próximo sería deseable que en una fecha significativa como el 2 de abril se sustancien las indagatorias que hemos solicitado, sobre todo por el carácter reparatorio que tienen las mismas y para poder exhibirles a las víctimas estos avances sustanciales en el trámite de la causa.